Muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase de computación. ¿Te has preguntado dónde almacenamos todos nosotros la información que día a día vamos adquiriendo? Es en nuestro cerebro. Así como nosotros almacenamos toda la información en nuestro cerebro, la computadora también tiene un cerebro donde almacena toda la información. Se llama la CPU. Unidad Central de Procesos. El día de hoy vamos a conocer su utilidad, cómo funciona y sobre todo de qué forma es. No olvides que antes de empezar debes lavarte correctamente las manos y buscar un lugar cómodo y silencioso para poder trabajar. ¡Empecemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!